En el vídeo que tenemos hoy voy a encontrar un servidor solo para youtubers falsos en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora si que si, empezamos Nuevo día en Brookhaven, aquí estamos en el sofá de mi casa tranquilamente y estoy viendo un documental de cerditos Si, esto es lo que hacen en la tele en Brookhaven, pero bueno, vamos a ver que locuras nos pasan en el día de hoy Esperad que están tocando al timbre, vamos a revisar a ver quien, espérate, ese, ese no es Wilco, Wilco Aquí en Brookhaven me estás visitando, Wilco, pero bueno, que haces por aquí, hola Loki Bueno, bueno, amigo que tal, pasa, pasa, eres muy bienvenido a esta casa, mi casa es la tuya también Así que bienvenido, la pregunta que tengo es que haces por aquí en Brookhaven, que te trae por aquí Quería visitarte, eh, vale chicos, me estoy fijando y es un Wilco falso, creo, eh, sí, bastante Eres un pro de este juego, gracias amigo, eres un crack, vale, vamos a hacer como que creemos que es él, eh Vale, ¿quieres algo? ¿Qué estás haciendo por aquí? Si no, tampoco que es falso, eh, sí, acompáñame, vale, vamos a seguirle, vale, se supone que creo que esa será su casa Porque está ahí de color naranja, vale, vamos a seguirle a su casa, sí, estamos entrando por aquí, vale, muy bien ¿Qué estará pasando? ¿Qué va a ocurrir en este vídeo? No lo sé, nos vamos a entrar por aquí Y aquí esperaremos a ver qué nos quiere decir, ¿quieres pizza? Eh, bueno, pues ya que estamos, sí Le voy a decir, tenemos que volver a grabar juntos, vale, a ver qué es lo que dice Y encima nos da pizza, ¿sabe? Y que nos gusta, nos conoce, dice que tengo razón, pronto, pronto grabaremos Vale, es un Wilco muy falso, eh, bueno, ahí viene, nos da la pizza, perfecto, muchas gracias Y se sienta con nosotros, dice que tiene una misión para mí, ¿cuál? A ver, ¿qué misión nos da? A ver, ¿qué nos dice? Tenemos que robar a Crao, eh, ¿cómo que Crao? ¿Está en el servidor? ¿Está aquí con nosotros? No me lo puedo creer, a ver, tú me estás engañando, ¿verdad? Creo que se está riendo de mí, sí, es un servidor de youtubers, ¿cómo, cómo que estamos en un servidor de youtubers? No me lo puedo creer, vale, vale, pues te voy a ayudar a robar a Crao, vale, vamos a ir un poco ladronzuelos Vale, vamos, sígueme, perfecto chicos, vamos a seguir aquí al pana Wilco, vamos, vamos, vamos Y chicos, estamos aquí enfrente de una casa verde, esa es, vale, perfecto, pues vamos para adentro Vamos, entremos, perfecto chicos, esto se pone interesante Vamos a robar a Crao, supongo que será también falso o el verdadero, no lo sé Bueno, vamos a ver, por favor, que no esté en la casa, vale, se la ha dejado abierta Y no está por aquí, muy bien, pues es el momento de robar Así que por aquí tampoco está, perfecto, la tiene abierta el tonto, sí Vale, dice que le robe yo la caja fuerte, vale, pues voy chicos, me ha dado esta misión Wilco, así que nosotros nos ponemos rumbo hacia la parte de arriba Aquí en esta habitación donde tenemos la caja fuerte Muy bien, tiramos la bomba, explotamos y nos llevamos el dinero Muy bien, pero bueno chicos, objetivo cumplido, lo hemos conseguido Y aquí tenemos a Wilco con un montón de zombies Bueno, Wilco, tengo el dinero, vale, ahora corre Pues chicos, nos vamos corriendo, hemos cumplido el objetivo, hemos cumplido la misión Dice ahora que se tiene que ir, vale, pues ya nos veremos Un saludo, vale chicos, nos despedimos de Wilco Vamos a seguir en este servidor, a ver que más nos podemos encontrar Espera, espera, que tenemos aquí a Crao bailando ¡Ja, ja! ¿Qué está haciendo? Hola Crao, ¿cómo estás crack? Míralo, Loki, vale, nos conoce, perfecto, es un Crao muy falso ¿Qué está haciendo? Está aquí como grabando un TikTok, ¿verdad? Vale, le voy a preguntar a ver si podemos grabar este TikTok con él A ver qué nos dice, dice que no, eh, ¿por qué? A ver, a ver, pero si yo también sé bailar Muy bien, mira, mira, ¿cómo bailo? Igual que tú o mejor Estoy muy fachero, eres un ladrón Eh, vale, creo que obviamente sabe que lo he robado yo Porque le habrá salido mi nombre Vale chicos, espérate, grabamos este TikTok y vamos a seguirle Vale, está aquí en la comisaría, no me lo puedo creer A ver, ¿qué estás haciendo? Aquí, vale, dice que denunciarme Eh, bueno, a ver, sí, cierto He sido yo el que he robado Pero tengo que decir una cosa, esa idea no fue mía ¿Y de quién fue? Fue de Wilco, sí, eres el jefe de todo esto Lo que acabamos de ver y lo que acaba de pasar Maldito Wilco, vale, parece ser que Crao falso y Wilco falso se llevan bastante mal Vale, ¿me ayudarás a robar su casa? Eh, ok, vale chicos, vamos a robar la casa de Crao Y la casa de Wilco en el mismo vídeo Vale, a ver cuándo grabamos juntos Eso nos ha dicho Espero que pronto Vale, estamos aquí ya en la casa de Wilco Espero que no esté, que esté puede ser vía de 100 de locuras Vale, vamos a colocar una cama por aquí Perfecto Y nos infiltramos en la casa de Wilco Vamos, entra Crao Perfecto, tengo aquí la bomba lista Y vamos, vamos, que va a venir y nos va a piñar Vamos, ¿qué haces, prate? Que ha sacado una cámara Saluda a YouTube Ah, vale, que vas a hacer un vídeo Pues nada, saludos ahí a YouTube Al canal de este Crao falso Ja, ja, ya de paso me saco un vídeo Vale, pues muy bien, pues sígueme Porque tenemos que cumplir la misión Robando al Wilco Vale, vamos a venir por aquí Y nos dirigimos hacia el lugar donde está la caja fuerte Apretamos este botón Se baja esto de aquí Y subimos Y aquí lo tenemos Vale, perfecto Es que Crao no se aclara subir Vamos, Crao falso Que es muy fácil Ja, ja, vale, listo Ahí está, ha subido Aquí tenemos la bomba Vamos a explotar ¿Cuántos likes antes? 15.000 Wow, ¿cómo que 15.000 likes? Pues bueno Vale, vamos a robar la caja fuerte Y nos llevamos el dinero Muy bien Objetivo conseguido Dice que para más robos Pues que deis like Y suscribiros a Loki Ahí está El Crao falso Dice que os suscribáis Así que si no lo estás Suscríbete Y si no lo estás Pues muchas gracias Por formar parte del Team Loki Y ahora nos vamos de aquí Estamos ahora en mi casa Hemos conseguido Robar a Wilco Y ahora un poco de descanso Así que bienvenido A ver, no tengo mortadela Pero bueno Voy a revisar Por si acaso A lo mejor tengo Algo que te guste Seguro que la pizza Te gusta Espérate No lo encuentro Vale, ya sé dónde está Seguro que está por aquí No me lo puedo creer Vale, baneazo Baneazo, baneazo Baneazo el Crao falso Ja, ja, ja Y no me ha conseguido robar Menos mal ¿Cómo he subido súper rápido Para robarme? Tremendo troll Bueno, vamos a seguir A ver Voy a pillar aquí Una pizza Para celebrar el pedazo de vídeo Que estamos viviendo Y estoy flipando Con este servidor Espérate ¿Y eso qué es? Acaban de poner Una mansión por aquí Vamos a ver Con los binoculares Con los prismáticos Es la mansión De Bruja Iven Y esta no puede ser Esta Lina Es la mansión de Lina Supongo que será Lina falsa también No, bueno Vamos rumbo Pillamos el súper coche Y nos vamos rumbo Hacia la súper mansión Aquí está Estamos dentro Vale, dejamos el coche Aparcado por aquí Y entramos Vale, ya viene Hacia aquí Hola Lina ¿Cómo estás? Dios, tremenda Lina falsa Hola, bienvenido a la fiesta De youtubers Loki Vale, pues gracias Nos da la bienvenida Podemos entrar Y tremenda fiesta Se ha montado esta Lina Aquí en este servidor De youtubers falsos Bueno, pero falta gente ¿Verdad? No sé A ver, he visto a Crao Y a Wilco por el servidor Así que podrían venir Y así hacemos una fiesta Todos Y creo que sería mejor No me caen bien Ah, ah, vale Pues no les cae bien Vale, pues entonces Nada, no les invites No te puedo obligar Son los tú y yo Eh, bueno Pues nada Una fiesta Tú y yo Fiesta privada Madre mía Esto es bien raro Bueno, pues si me invitas A un refresco Perfecto Aquí estaremos chicos En la fiesta de Lina Me voy a poner Pon aquí Tranquilamente Madre mía Vaya locura de vídeo Hemos encontrado A Crao falso A Wilco falso Y ahora A Lina falsa Espérate Me acaba de dar un beso Eh, vale Esto es bastante extraño Eh, yo creo que me voy a marchar De la fiesta Pero ya de ya Vale, dice que vayamos Al tobogán Vale, vamos a aguantar un poco Vale, tú primero Vale, y ahora Vamos nosotros Nos tiramos Bueno, espérate Que no se buguee Por favor Nos tiramos por aquí Y llegamos al agua Muy falsa Vale, perfecto También tenemos por aquí La piscina Que esta sí que es Agua verdadera Muy bien Y aquí disfrutando De una fiesta privada Con esta Lina falsa A ver, la verdad es que eso Falta gente Espérate Que ahora viene Con un ramo de flores Eh, vale Yo creo que me voy a ir Encima está tocando aquí Una canción suya Esto es bien raro Con esta Lina falsa Debe decir que me tengo que ir Así que lo siento mucho Pero gracias por invitarme Me lo he pasado muy bien Espera Voy con vos Eh, ¿cómo que voy con vos? No, no Tú tranquila Tú quédate aquí En tu fiesta Disfruta No hace falta Me mudo contigo ¿Cómo que me mudo contigo? Ja, ja Estoy flipando Vale, Loki corre Si no miras no está Vamos, avanza, avanza Me voy a girar Y si viene, viene a por mí Vale, chicos Pues salimos corriendo Vamos a intentar huir de ella De esta Lina falsa Que está un poco loca Y seguiremos con el vídeo Vale, chicos Lo hemos conseguido Ha pasado un buen tiempo Pero se ha conseguido el objetivo Y seguimos aquí En este servidor Espérate Por ahí viene un helicóptero ¿Quién está manejando helicóptero? No, 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 no Es Roxy Es Roxy Ja, ja La que falsa vaya Mira la haciendo sus locuras Ja, ja, ja Por el servidor de Brookhaven Vale, seguro que es Roxy falsa Pero vamos Espectacular Seguro que sí Mira la madre mía Qué falsa es Qué falsa es esta Roxy Roxy Loki Eh, me eres tú Seguro Dice que claro Cuánto tiempo voy a hacer Como que creo que es ella Pero en verdad no Es súper falsa ¿Te cae bien Lina? Me pregunta Eh, claro Por supuesto Acabo de estar con ella En una fiesta privada Pues me da igual Eh, como que te da igual Vamos a robar su mansión ¿Por qué los youtubers aquí Están robándose entre todos? No entiendo nada Si no, no haces mil años De mala suerte Vale, pues bueno Te voy a ayudar Perfecto chicos Pues estamos ya aquí En el helicóptero De Roxy Y nos ponemos rumbo Hacia la mansión De Lina Que está Por aquí Muy cerca Vale, aparca bien Aterriza bien Vale, creo que lo de aterrizar Roxy Falsa no sabe mucho Pero bueno Creo que ya estamos por aquí Muy bien Vamos a ir por las escaleras Y yo me voy a dirigir A robar Vale, está por aquí Arriba Muy fácil está Esta caja fuerte Perfecto chicos Y ya será la tercera casa De youtubers falsos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos como estos Suscribiros al canal Votos suscribirse Para formar parte Del Team Loki Solo estás Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao